EdelNor viene realizando a través de un contratista una obra en Guaral que consiste en reforzar la energía eléctrica. Para ello se han abierto zanjas volviendo a Guaral nuevamente al polvo. Incluso calles que recientemente fueron inauguradas ahora lucen a tajo abierto. Algunos vecinos de la avenida Perú, que es en donde se viene abriendo más pistas, expresaron su malestar. En realidad estoy haciendo reclamos porque están rompiendo nuevamente la vereda, todo el embellecimiento que teníamos para nuestro sitio, nuestro espacio donde vivimos nosotros en la avenida Perú. Y estábamos muy contentos porque pensábamos que era un sueño que estábamos cumpliendo. Pero ahora vemos esto, que nuevamente se están rompiendo las pistas, las veredas y dice que es para poner el mejor electricidad, según dicen ellos, que no alcanza la luz. ¿Por qué? Porque ha venido Plaza Bea, se consume un montón de luz. Y entonces la mejora debe ser para ellos. Bueno, si es para ellos, que ellos le hayan hecho en el tiempo de que estaban arreglando todas las pistas y veredas. Ellos señalaron que no les habían comunicado de que se realizaría esta obra. Nosotros no sabíamos, era una sorpresa nosotros, que estábamos tan contentos con nuestros sueños, que ya se había cumplido, y sin embargo ahora mire. Dicieron que hicieran todos los arreglos necesarios para sus casas, para que después no estén cortando las pistas, que antes de siete años era imposible volver a malograr esa obra, pero hoy mire, están cortando. Señalan que estos trabajos más que todo serían pensando en mejorar la electrificación del supermercado, recientemente instalado en Guaral. Van a dejarlo listo, conectado, porque los cables de alta tensión, por decirlo así, están colapsando con el uso excesivo de energía que está consumiendo el mercado. Por un lado están favoreciendo, según dicen nos van a favorecer a nosotros, pero es que, ¿acaso nos regalan la luz a nosotros? Nos cobran todo, nos cobran todo, nos cobran si hay luz, si no hay luz, si cortan, hacen recuento de energía cuando se te malora el medidor, porque después te lo cobran. Y no es culpa nuestra de que nosotros estando al día con nuestros pagos, y constantemente pagando lo que ellos nos cobran, no arreglen lo que tienen que arreglar a su debido momento. Quisimos dialogar con el ingeniero encargado de la obra, sin embargo no quiso responder a nuestras preguntas y a las incomodidades de los vecinos. Esta calle está recién inaugurada. Sí, un momentito, un momentito, por favor. ¿A usted se encarga de la obra? Sí, un momentito, vamos a conversar ahorita con ellos. Al menos respóndame lo que les estoy preguntando. De ahí vamos a venir. Un ratito, por favor. Sí, un ratito, por favor. Eso es lo que está sucediendo. El más perjudicado con esta obra sería el Mercado del Rosario, que se ubica en la Avenida Perú, ya que a orillas de la pista se ubican algunos restaurantes en donde el polvo hace que escasee la clientela.